Un vuelo entre las olas Tan lejos de la tierra La luz espuma crea Sordos templos bajo el agua Tanto nos hacía falta Estar así Tanto nos hacía falta Estar así Un vuelo transparente De nubes sumergibles Ahora somos invisibles Envuelto entre las olas Tanto nos hacía falta Estar así Tanto nos hacía falta Estar así Estar así Las profundidades amarillas Nos llegan Respiras En escenarios Florescentes Respiras 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 Tanto nos hacía falta Estar así Estar así Estar así Nos hacía falta Estar así Estar así Estar así Estar así Estar así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La noche entra y cubre su marea, todo listo para llevarnos. Iluminados por dioses instantáneos. Gracias por ver el video. De la respiración, el eco de miradas se congela. Es frágil lo real y es inconstante. Iluminados por dioses instantáneos. Eluminados 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 por dioses instantáneos. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Probablemente desordenando Sus bocas en un mismo color Tímidamente a su lado Ya los puedo ver flotar No necesitan nada Y ya los puedo ver flotar No necesitan nada En formas de laberinto Veo sus caras y león su instinto Ahora es el tiempo de probar El vértigo de eros nos marea Y abre escamas en la piel No necesitan nada 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 Encontrar lo que una vez estuvo en el final Desvanecer lo que una vez estuvo en el final En lo que fuimos puedo ver Algo que crece puedo ver Abrazar todas juntas las canciones del final Permanecer inconsciente en la duda que nos une en el final En lo que fuimos puedo ver Algo que crece puedo ver Quiero un inmenso mar donde todo esté ahí Quiero un inmenso mar, soñé estar ahí Quiero un inmenso mar donde el tiempo No se espera tan bien Quiero un inmenso mar, soñé estar ahí Quiero un inmenso mar, soñé estar ahí Nos cuesta vernos Nos cuesta hablar A mí me es raro escribirte Nos cuesta vernos Desde el vacío Oigo mis sentidos Así en el silencio nace la reflexión Nos cuesta hablar Para mí me es raro escribirte Para mí me es raro escribirte No es no ceder Solo quiero descubrirte Solo quiero descubrirte Desde el oscuro Oigo tus sentidos Oigo tus sentidos Somos parte De todo lo que fuimos Somos parte De todo lo que fuimos Somos parte Desde el vacío Desde el vacío Oigo tu sonrisa 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 ¡Suscríbete al canal!